...se da la partida de la segunda del programa Mil Metros en la pista de Césped. Toma la punta Chinita Linda. En el segundo lugar se ubica Dexter Park. En el tercer puesto Copa Olímpica. En el cuarto lugar Callao, cerca a la Chifli. En el grupo se aprecia por el centro de la pista Amafiata. Ingresaron al poste de los últimos 500 y es Chinita Linda la que marcha en la punta. Chinita Linda delante de la Chifli pasa al segundo lugar. Tercero ha quedado Copa Olímpica, cuarto Puente del Diablo. En el sexto lugar dejaron a Dexter Park. Ingresaron a los últimos 300, Chinita Linda es la que marcha en la punta. Chinita Linda llevando tres cuerpos de ventaja, segunda a la Chifli. En el tercer puesto va quedando por fuera Bahira. Último 120, Chinita Linda en la punta. Chinita Linda delante, tres cuerpos de ventaja y ganó Chinita Linda, segunda a Bahira. El tercer puesto para la Chifli. Muy cerca finaliza cuarta Jafa. Luego Callao. A continuación Puente del Diablo. Luego remata Mafiata. Gana la segunda carrera de programa el número 2 Chinita Linda. Con la monta de Nilton Guevara.